Hoy venimos a conocer el hotel más instagrameable de la ciudad de Oaxaca. Un hotel que fusiona la calidez de Oaxaca y la elegancia italiana. Acompáñenme. Oaxaca es una experiencia deliciosa y en definitiva, aquí siempre hay razones para brindar. La verdad es que desde que encontré Palacio Borghese en redes sociales, se convirtió en un sueño para mí conocer este lugar en Oaxaca. Y pues bueno, Hotel Palacio Borghese es un pequeño hotel de lujo que cuenta con ocho habitaciones. Cada habitación está inspirada en una ciudad italiana. Vamos a ver qué me tocó a mí. ¡Oh, siena! ¡Wow! ¡Está increíble! En definitiva, Palacio Borghese es una parada imperdible en tu próxima visita a Oaxaca. ¡Está increíble! ¡Gracias! Oaxaca es delicioso ¡Gracias! En definitiva quedé enamorada de Hotel Palacio Borges Me encanta porque está literal ubicado en el corazón de Oaxaca A tan solo dos cuadras del Templo Santo Domingo de Guzmán Van a encontrar este lugar de ensueño en donde cuidan cada detalle Para hacer de tu visita a Oaxaca una experiencia inolvidable y única ¡Gracias! ¡Gracias!